Frente al Palacio de la Moneda y con la presencia de la Presidenta de la República, se dio el vamos al programa social futbolazo de la Fundación Las Familias, impulsado por la Dirección Sociocultural de la Presidencia. En la oportunidad, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el Ministerio del Deporte firmaron un convenio de cooperación para capacitar y entregar implementos deportivos a los beneficiarios del programa. Nuestra Fundación tiene por objeto ofrecer a las familias espacios de desarrollo y de oportunidades de crecimiento personal y comunitario. Entregando un espacio cálido y acogedor a niñas y niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. El Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, estuvo presente en el lanzamiento del programa que incorporará como beneficiarios a internos de gendarmería y a niños, niñas y adolescentes del Servicio Nacional de Menores. Este programa también está dirigido a jóvenes que se encuentran en los centros del Sename. Esperamos el próximo año también llegar a otros lugares, como a cárceles o personas en rehabilitación de drogas, a través de convenios con Gendarmería de Chile y con CENDA. En lo que va de este año, 795 jóvenes han participado en este programa de inclusión social y para 2015 se proyecta el doble de participantes. CERNAC llama a informarse y denunciar los cajeros que estén sin dinero o inutilizables a portas del fin de semana largo. Lanzan aplicación para saber dónde hay disponibilidad de efectivo. 38.000 litros de crudo y no 22.000, como informó ENAP, afirmó la Fiscalía que cayeron sobre la Bahía de Quintero en el derrame ocurrido en septiembre. Y exposiciones, ferias ecológicas y la apertura de temporada de piscinas son parte de las novedades que ofrecen las regiones para este fin de semana largo. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales, de ti depende prevenirlos. Presenta Portavoz Noticias ¿Cómo están? La bienvenida como siempre a la revisión informativa acá en Portavoz Noticias. Solo 90 denuncias ha recibido el CERNAC en Concepción por el mal servicio que entrega los cajeros automáticos al encontrarse sin dinero o inutilizables. Las autoridades hicieron un llamado a denunciar este hecho en simples pasos a través de Internet. Informa TVU En todo unos días se ha transformado sacar dinero de los cajeros automáticos. Incluso el propio intendente fue víctima del mal servicio. Por lo que la gobernadora a través de su celular realizó la denuncia en la página del CERNAC. Y es que el llamado precisamente es que los propios usuarios den a conocer los cajeros que no están operativos. Cuando encuentren un cajero que no tenga dinero o que esté cerrado, que ojalá lo fotografíen y ingresen esa información en la página web del CERNAC donde hay un banner donde se ingresa la información, se pueden subir fotografías, se puede subir la dirección del banco y además se puede entregar información por si el cajero no tenía dinero o si en definitiva estaba cerrado. Solo 90 denuncias registra el CERNAC por el mal servicio a la hora de sacar dinero. Es por eso que ahora en su página web habilitaron la opción alerta ciudadana cajeros. Aquí se ingresa la información en un pequeño formulario y queda realizada la denuncia. Todos sabemos que han disminuido la cantidad de cajeros automáticos y que le hemos pedido a la asociación de bancos que estos cajeros sean repuestos y con condiciones de seguridad mayor. Pero respecto a los cajeros que están, muchas personas se han encontrado en la situación particularmente en fines de semana largo de no contar con la prestación de servicios. Con un total de 753 cajeros automáticos cuenta actualmente la región del Bío Bío, 100 menos que el 2013, y de ellos existe una gran cantidad que entrega servicios deficientes, hecho que denunciaron los propios penquistas. Lo que pasa es que tienen que andar buscando en otras farmacias, en otros bancos, cajeros automáticos. Pero es terrible porque a veces no quedan cerca, quedan muy lejos. Es muy común, es muy común. Siempre están sin plata o están fuera de servicio. Incluso quienes transitaban por el centro penquista nos comentaron que hay comunas que ya no tienen un cajero habilitado. Incluso donde vivo yo no hay ningún cajero. En la comuna que vivo yo no hay ningún cajero automático, en Hualqui. Había uno y lo sacaron del supermercado, pero ya no hay ninguno. Así es que ya lo sabe, el llamado es a denunciar en el CERNAC estas situaciones, porque todos quienes se retiren dinero pagan por el servicio, razón por la que la banca debería mantener operativos todos sus cajeros automáticos. Bueno, y en Linares, en uno de los temas que ha marcado esta semana y las últimas semanas ya, profesores disidentes a las decisiones tomadas por la directiva del Magisterio aseguraron que se vieron presionados a bajar el paro. TV5, Linares, con este tema. Sin paro, pero movilizados, se mantienen los profesores que conforman en Linares la disidencia a la directiva nacional y provincial del Magisterio. Acusaron presiones para retornar a clases el lunes de esta semana. Vimos por parte del Colegio de Profesores a nivel nacional y provincial que no existía un cuidado o una preocupación para escuchar las demandas que los profesores en los distintos colegios y en los distintos liceos de Linares estaban presentando. Opiniones encontradas de Jolparo. En un momento, dos liceos, comercial y politécnico, con más de 2.000 alumnos, no realizaban clases, lo que retrasó los procesos de práctica. Me están dando una solución con mis notas. Si una cosa es que se hayan en paro y otra es muy diferente, que me perjudiquen a mí y a mi promedio. Ratificaron que en el liceo comercial, donde se mantuvo el paro por dos semanas, el año escolar se extendió hasta el 24 de diciembre. Existía desde una u otra situación en el hecho de que se pudiera haber pedido el término del año escolar y con ello hubiesen existido investigaciones tendientes a identificar a aquellos que perturbaron ese término de año escolar normal. En Linares, los docentes en paro, 220 en total, rechazaron en votación simbólica, con amplia mayoría, acuerdos entre la directiva del gremio y el gobierno. Mientras tanto, en estado de incertidumbre, se declara un grupo de apoderados y alumnos opositores a la toma del liceo Marta Donoso Espejo de Talca, ante la eventualidad de repitencias o alargue del año escolar como consecuencia del paro docente. Nos informa Telecanal de Talca. Incertidumbre y con un futuro incierto se encuentra un grupo de apoderados y alumnos opositores a la toma del liceo Marta Donoso Espejo de Talca, ante la eventualidad presunta de repitencias o alargue del año escolar como consecuencia de la movilización estudiantil en apoyo a los docentes y demandas interna del establecimiento. Rabia, pena por mi hija, porque no sabemos cómo va a terminar este año. ¿Por qué? Porque realmente aquí, cuando se empezó todo esto, yo vine a hablar con la presidenta del centro general de alumnos y yo les dije, mi hija está en primero medio. Todo esto los perjudica. Las denuncias son avaladas por los mismos estudiantes del liceo Marta Donoso Espejo de Talca, quienes afirmaron sentirse engañados por los docentes ya que habrían sido incitados a realizar esta movilización y toma del colegio. Por un momento sí, porque los profesores a nosotros nos dijeron que si nosotros votábamos que sí a la toma, nosotros íbamos a terminar el año. Y por eso nosotros queríamos votar que sí, porque no si no íbamos a recuperar clase hasta el 20 de enero. Que no es justo, porque igual los profesores nos dicen una cosa, después el ministerio nos dice otra, que yo creo que es lo verdadero. Entonces ellos no hicieron votar que sí, porque dijeron que se cerraba el año. Tiene un tope el año hasta el 15 de enero y todo el calendario está completo. Y eso se tiene que cumplir. Es decir, no está a la disposición de la autoridad regional ni local tampoco para un cierre anticipado del año. La reacción no se dejó esperar por parte de la dirección del establecimiento Marta Donoso Espejo de Talca, asegurándose que se rompieron todos los acuerdos previos por un mínimo de jóvenes que no representan al resto del plantel. Esto asegura podría provocar repitencias masivas de estudiantes. Ha habido una tergiversación respecto, ¿no es cierto?, a lo que los alumnos creyeron. Lo que nosotros manifestamos, y yo se lo manifiesto a los profesores, es que los alumnos, ¿no es cierto?, eran probable que repitiese una gran cantidad de alumnos, dado que en el último trimestre los alumnos, ¿no es cierto?, mejoran sus notas y se promueven, ¿no es cierto?, al otro curso. Por lo cual entonces difícilmente le podría haber dicho una cosa así los profesores. De esta manera son tres los colegios municipalizados de Talca que se mantienen en toma como apoyo de los profesores por lo descuento por hora no trabajada durante el pasado paro del gremio. Hora más tarde el Instituto Superior de Comercio Insuco era tomado nuevamente por un grupo de alumnos que no integra la directiva ni el centro de estudiantes por situaciones puntuales. Muy bien, vamos a ir ahora a una síntesis de noticias. Esto es lo que pasa en regiones. En Magallanes la justicia condenó por delitos sexuales y almacenamiento pornográfico infantil a un sujeto que atacó a cinco menores de edad en Puerto Natales. La Fiscalía pidió la cadena perpetua para el sentenciado. Autoridades intensificaron la fiscalización en carreteras con miras al fin de semana largo y las múltiples actividades en la región de Valparaíso. La procesión a los Vázquez, el partido de la fecha final del fútbol entre Wonders y Colo-Colo y la posibilidad de descansar un día más hará que miles de personas ya ocupen de manera más intensa las rutas de la zona. Según un estudio realizado en Concepción, el 80% de los pasajeros que usan los asientos traseros no llevan puesto el cinturón de seguridad. Por este motivo, la Ceremia de Transportes lanzó una campaña para revertir la situación y concientizar a los ocupantes de la locomoción pública. Muy bien, hacemos un corte. Estamos de vuelta en unos segundos con más noticias desde las regiones. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. En una conversación íntima, el subsecretario Marcelo Albornoz escuchó a la población penal que trabaja en el sector Mandela del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, espacio que permite la rehabilitación y la reinserción. Yo quería venir al espacio Mandela hace tiempo porque quería conocer de las propias bocas de los internos cuál era su experiencia. Puedo conocer primero gente que está en otro espacio, que de una otra manera está apostando a la rehabilitación, que está apostando al cambio. El proceso de capacitación integral que se desarrolla en la ex penitenciaría comienza con enseñar a los internos a leer y a escribir y continúa con la formación de un oficio de mueblista para fomentar el emprendimiento. Gracias al proyecto ha cambiado la mentalidad de los internos, ya que todos quieren participar en este logro y estamos muy agradecidos porque eso es lo que faltan oportunidades para poder cambiar nuestras vidas. La labor es desarrollada por la Capellanía Nacional Católica de Gendarmería de Chile en colaboración con el área técnica de la unidad penal. La experiencia del espacio Mandela apunta justamente a un camino correcto que es entregar proyectos, entregar oportunidades. En ese sentido, la tarea de la reinserción social tiene que ser impulsada fuertemente. Estamos de regreso. La justicia en Talca acogió un recurso de amparo presentado por funcionarios de Cerna Pesca que fueron afectados por la destrucción de sus dependencias en Constitución. Recordará usted, lo informamos. Pidieron protección policial en las oficinas de Constitución, Duao y Peyugüe, además de mayor seguridad para los funcionarios. La nota es de Contivisión. Estas escenas serán difíciles de olvidar para los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca de la oficina en Constitución. Reconocieron que temieron por sus vidas, estuvieron cautivos por varias horas hasta ser rescatados por fuerzas especiales de carabineros. Este hecho, sumado a la violencia con la que actuaron para destruir las oficinas de Cerna Pesca han sido el sustento para las innumerables querellas presentadas por el Gobierno. Mientras, la Asociación de Funcionarios del Servicio presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones que resolvió otorgar protección policial a los funcionarios de Constitución. Nuestros compañeros de labores están cumpliendo con su trabajo. Nosotros no somos el enemigo. Los enemigos los tienen que buscar en otros lugares. Nosotros hemos luchado para tener la democracia que tenemos hoy día. Por lo tanto, le pedimos en la opinión pública a la comunidad que por favor nos apoye y apoye a nuestros funcionarios públicos. El Director Nacional del Servicio, José Miguel Burgos, se reunió con todos los funcionarios de la oficina de Constitución con noción de detalles lo que vivieron desde que fueron sacados desde sus puestos de trabajo hasta ser rescatados. Probablemente vamos a tener que hacer traslado y apoyo psicológico a nuestro equipo. Hay trabajadores que están muy, muy afectados por esto, no solo del Servicio Nacional de Pesca, sino que también de la Subsecretaría de Pesca. Vulnerable es como hoy se sienten los funcionarios de Serna Pesca. Las amenazas en contra de ellos y sus familias nos ha llevado a cuestionarse y seguir en la ciudad. Yo veía muy difícil la situación. Habían personas con fierro, habían personas con palo. Y yo sentía que los dirigentes no tenían control total de la situación. Las acciones judiciales no solo se centraron en tal que Constitución, sino que también en Licantén, donde se presentó una querella en contra de quienes resultan responsables por los daños y agresiones registradas la noche de lunes en Doaú y Rancura, en el marco de las manifestaciones de los pescadores. Y siguen las controversias en torno al caso Quintero. La Fiscalía Marítima reveló que serían 38.000 litros de crudo los que se derramaron en el pasado 24 de septiembre y no los 22.000 que declaró la Empresa Nacional del Petróleo. Por ahora, Enap tiene un plazo de 10 días para explicar esta diferencia arriesgando una multa de 100 millones de pesos. A través de un comunicado, la empresa explicó que la cifra entregada fue estimada por una consultora internacional. Hay más detalles de este hecho, esta controversia, en la página web de portavoznoticias.cl. Cambiamos de tema bajo estrictas medidas de seguridad. Llegó hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, uno de los comuneros mapuche, a quien el Ministerio Público le atribuye participación en un ataque incendiario que afectó a dos camiones en la localidad de Ercilla. Al imputado se le realizó un procedimiento de extracción de sangre, el que va a ser comparado con restos encontrados en el sitio del suceso. Universidad Autónoma de Televisión tiene esta nota. A inicios de octubre, un centenar de sujetos se llegaron hasta una hostería ubicada en plena ruta 5 Sur a la altura de Pailahueque, en la comuna de Ercilla. Amenazaron a dos conductores y luego incendiaron parte de estos camiones siendo sorprendidos por carabineros, con quienes intercambiaron disparos. Producto del procedimiento, dos jóvenes resultaron detenidos. Uno de ellos, por orden judicial, llegó hasta el servicio médico legal en Temuco, donde se le tomaron muestras de sangre que serán comparadas con restos encontrados en las inmediaciones de este lugar. Por supuesto, él desde un principio se había negado a la realización de esta pericia, por las razones que se expresaron en su oportunidad en el juzgado de garantía, en el sentido de la afectación de su derecho, de su dignidad y de la... no hay una necesidad para realizarlo. Si el peñi, si le quieren extraer sangre, debería ser evaluado por un médico y muy en especial también por una médica mapuche. Si el peñi está en condición para que le extraguen sangre y que se haga y si no, no. Comuneros en mapuche llegaron hasta Temuco para denunciar un procedimiento que consideran arbitrario y discriminatorio, no descartando iniciar movilizaciones por lo que consideran una vulneración de sus derechos. Si el peñi le sacan sangre por la fuerza, yo creo que la movilización ya iba a ser incontrolable. Eso es lo que yo puedo manifestar con mi frente en alto. Juan Patricio Queipul fue formalizado junto a Hugo Melinao Licana por el delito de incendio y homicidio frustrado contra carabineros. Dos meses le quedan a Fiscalía para continuar realizando diligencias y comprobar la real participación de este sujeto en los hechos que le imputa. No fue detenido en el lugar de los hechos. Él fue detenido horas después en un lugar distinto. Entonces, ¿qué sentido tiene que le hagan un peritaje de ADN de sangre para un peritaje de ADN si él fue herido en un lugar distinto? ¿Cuál es el fin? Bajo estrictas medidas de seguridad, Juan Queipul regresó hasta la cárcel de Angol para seguir cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, ya se encuentra en Chiloé la plataforma que llevará a cabo los estudios de sondaje de la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Décima Televisión tiene más antecedentes. El Jack Up Odin es una estructura de fabricación holandesa similar a una plataforma petrolera de 30 por 46 y 60 metros de altura con capacidad y autonomía para que 40 trabajadores cumplan sus funciones durante las 24 horas del día. En 15 días más iniciaría los estudios en el canal de Chacao que separa la isla de Chiloé con el continente. La verdad que hoy día estamos muy muy contentos porque esta plataforma marca un nuevo hito en la construcción del puente sobre el canal Chacao. Un puente que es no solo un desafío para la ingeniería sino que también es un desafío para la integración de nuestro país como fue en el pasado el viaducto del Mayeco. Este gran sueño no solamente de Chiloé yo creo que es un sueño de los habitantes de nuestro país en una obra importantísima de conectividad de la isla grande de Chiloé con el continente. El intendente de la región de los lagos Nofal Abud explicó que las labores que desarrollará esta plataforma se enganchan al inicio de las obras físicas del proyecto puente las que se esperan inician durante el segundo semestre del próximo año. A propósito de los tres meses en los cuales va a desarrollar su labor esta plataforma se va a enganchar ese trabajo posteriormente con lo que tiene que ver ya con el inicio de las obras físicas esperamos que durante el segundo semestre del próximo año comience a impactar efectivamente la obra puente. Estamos convencidos en Chiloé que los 160.000 habitantes o los 41.000 habitantes de Ancud estemos preparados para ver todas las oportunidades que vienen muchas veces se dicen cuáles pueden ser las amenazas o cuáles son las debilidades yo creo que tenemos que poner la ecuación al revés hay que ver todas las oportunidades que vienen. 15 días de navegación por el océano pacífico tras el zarpe el 19 de noviembre desde el puerto de Pisco en Perú sorteó la estructura flotante que ya está en las aguas del canal de Chacao para ser instalada en los próximos días en el sector de la roca remolino y luego en la pila norte. La construcción del puente Chacao representa una inversión cercana a los 700 millones de dólares y contempla la construcción de un puente de 2.750 metros. Nos vamos a la pausa al regreso les mostramos detalles de la apertura de la temporada de piscinas en Constitución con Dorito y Ayita incluido volvemos Mañana con los cabros voy a robar al super Mañana yo voy a probar la pasta base Mañana me van a echar del colegio Mañana otra vez mi papá volverá a pegar a mi mamá Mañana le voy a pegar ese mateo Mañana me van a volver a dejar solito ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación apuesta hoy a la prevención Colabora hoy con Fundación Niño y Patria Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile digamos alto a los incendios forestales No hagas fuego en lugares no habilitados Verifica que tu fogata se encuentre completamente apagada No botes colillas de cigarrillos o fósforos en lugares por donde transites Frente a una amenaza de incendio avise inmediatamente a CONAF bomberos PDI o a carabineros de Chile De ti depende prevenirlo Digamos alto a los incendios forestales Autoridades de salud y del trabajo cursaron un sumario a la empresa Report y notificaron a otras empresas que operan al interior del puerto de Antofagasta a quienes pidieron regularizar y adoptar medidas de seguridad al interior del terminal Informa Antofagasta Televisión Paralelamente se le efectuaron exigencias a la empresa portuaria Antofagasta con el fin de que esta difunda con sus compañías operadoras la importancia de mejorar las deficiencias detectadas en dichas firmas Las deficiencias en general son falta de uso de cinturón de seguridad mala calidad de los asientos falta de mantenimiento de las mismas maquinarias falta del registro cierto del inicio del uso de las condiciones en que funciona la maquinaria en ser una serie de características técnicas que se están incumpliendo En los casos de las tres empresas dejamos requerimientos para presentar información y documentación luego esas fiscalizaciones aún no están cerradas La exposición normal de cualquier fiscalización nuestra termina con una sanción administrativa o multa las cuales cursaremos en el momento del cierre de ese proceso que no debería durar más allá de una semana Fiscalizaciones periódicas que dependen de la Capitanía de Puerto con el fin de evaluar las condiciones de seguridad en las actividades de tránsito de vehículo como portacontenedores tracto camión y montacargas al interior del recinto portuario Nosotros tenemos rangos de multas que están absolutamente definida y tipificada El máximo son 60 UTM por cada una de las infracciones detectadas dependiendo del tamaño de la empresa Inspección que se mantendrá en conjunto con la Seremi de Salud la Capitanía de Puerto y la Dirección del Trabajo con el fin de evitar accidentes en la actividad de la EPA Bueno y vamos a los panoramas La Expo Mundo Rural se realizará durante este fin de semana en Mall Plaza Maule donde se van a exhibir diversos productos de la agricultura de la séptima región Sandra Riquelme de Telecanal de Talca nos cuenta más Se realizó el lanzamiento de la Expo Mundo Rural 2014 de INDAP en Mall Plaza Maule la cual estará hasta el lunes 8 de diciembre En la exposición habrá más de 100 productores agrícolas quienes tendrán la oportunidad de mostrar que se realiza la pequeña agricultura Tenemos más de un centenar de pequeños agricultores los que tienen la posibilidad de poder mostrar sus productos mostrar el trabajo del campo y además poder también comercializarlo Son productos de primera calidad de diferentes rubros del mundo agrícola tenemos el rubro de la apicultura tenemos también la producción de plantas de flores La muestra es un aporte al desarrollo productivo de la agricultura del Maule donde se da a conocer las potencialidades productivas además accede a socializar la identidad Lo importante de esto es que la gente va a poder vender y eso es importante porque cada familia hace sus productos con mucho cariño y los tienen guardados muchos de ellos porque no tienen donde comercializar y esta es una parte importante donde pueden comercializar vender sus productos y intercambiar información con otros productores de otras cosas así que feliz de apoyar esta iniciativa Igualmente contará con diferentes shows artísticos el día sábado a las 21 horas estará Quilapayún el domingo 7 estarán desde las 20 horas el grupo Los Choros del Canasto y Señora Maiga con su humor chilote En tanto el día lunes 8 de diciembre la feria cierra sus puertas con la participación del destacado folclorista y actor Jorge Yáñez quien se presentará a las 20.45 horas Bueno y a propósito de agricultura mire usted 14 jóvenes de liceos agrícolas y rurales del país viajaron a Nueva Zelandia para capacitarse luego de haber sido beneficiados con la beca Semillero Rural 2014 Los alumnos provenientes de diversas regiones se perfeccionarán en la especialidad de fruticultura e idioma inglés en el país oceánico Esta iniciativa premia a estudiantes destacados de carreras técnicos profesionales en especialidad agropecuaria que actualmente cursan cuarto año de enseñanza media y que han cumplido o que van a cumplir 18 años en 2014 y que presentan un rendimiento escolar destacado Pasemos a revisar impresiones tomadas en la partida de estos jóvenes Nosotros necesitamos que los jóvenes se queden en los sectores rurales se queden en el campo y sean el reemplazo la savia nueva que le dé la energía que el sector agropecuario necesita para aprovechar las enormes oportunidades que presenta hacia adelante La información me fue muy beneficiosa para mí y espero lograr todos los beneficios que esto me permite acceder Bueno espero aprender un inglés la especialización necesaria para que nuestro país Chile tenga un beneficio mejor Bueno y el uso de materiales reciclables se ha potenciado en Linares a través de talleres medioambientales en escuelas y liceos Ahora niños y jóvenes mostraron sus creaciones en una feria ecológica TV5 Linares nos cuenta En la plaza de armas en Linares se exhibe el trabajo creado por alumnos de talleres ecológicos de escuelas municipales la temática del cuidado al medioambiente y la elaboración de artículos a base de materiales reciclables como juguetes adornos escobillones y hasta vestuario se instaló en el evento Aquí estamos implementando todo lo que tenía que ver con la energía no convencional y le pusimos un panel solar a la simulación de esta casa habitación entonces probando la energía del futuro De una panty con acerrín y con una semilla la semilla hace el pelo hace el pelo y digamos eso cuando lo amarramos el agua crece el pelo Esta es la semilla que surge desde los talleres ecológicos implementados en escuelas municipales Hay varios colegios que tienen trabajo en desecho bueno en elementos reciclables escobas plásticas con botellas realizadas y el objetivo es que mostrar a la comunidad que hay colegios que si están preocupados de la temática de que estamos trabajando con los niños para crear una conciencia vinculada al cuidado de la temática ambiental Un espacio ganado por derecho propio por los estudiantes que podrá conocer dos días en Plaza de Armas Bueno vamos a lo que les adelantábamos en Río Claro región del Maule hasta su insigne personaje Condorito fue protagonista del lanzamiento de la temporada de piscinas y como no yallita dio el vamos a esta temporada con un chapuzón nos cuenta Contivisión Con este refrescante piscinazo el pajarraco más famoso de Chile y su inigualable novia dieron inicio a la temporada de piscinas en la comuna de Río Claro y lo hicieron invitando a todo el pueblo de Cumpeo a pasar el día en el complejo turístico Zona Fría Como ustedes vieron el pueblo de Cumpeo es demasiado lindo tiene varios lugares que pueden visitar y especialmente esto que es hermoso como ustedes ven y el agua exquisita Recorrer el pintoresco pueblo de Condorito es como ser abducido por la historieta almorzar en el pollo farsante o en el platillo volador es sin lugar a dudas una grata experiencia todo con una propuesta temática que involucra a toda la comuna la verdad la verdad que estamos contentos felices que la gente que ha venido conoce acá el camino se van a encontrar con una ruta distinta van a ver una alameda distinta la entrada del pueblo y además lo que es nuestro camino ha faltado directamente acá ambos complejos tanto zonas frías como manantiales que están acá y que le dan vida a nuestra comuna el calor pudo más que la paciencia y los primeros en llegar al agua fueron ellos los niños disfrutaron de las piscinas que abrieron sus puertas para recibir no solo a los habitantes de cumpeo sino que también a los visitantes del pueblo muy bien llegamos al final de esta edición de portavoz noticias recuerde usted que estaremos todo el fin de semana largo acompañándole también con información cada día proveniente de las distintas regiones del país a través de los reportes de 23 canales asociados a Arcatel a nombre del equipo muchas gracias que esté muy bien que tenga buen fin de semana descanse campaña alto a los incendios forestales de ti depende prevenirlos presentó portavoz noticias junto a la presidenta de la república el ministro de justicia José Antonio Gómez participó en la jornada inaugural del decimo quinto encuentro de magistradas de altos órganos de justicia de Iberoamérica el espacio fue destinado para reflexionar sobre los desafíos de la autoridad judicial para garantizar el acceso de la justicia de las mujeres asegurar la igualdad de género no es solo un deber ético lo es sin duda pero también es la manera inteligente de actuar porque cuando aseguramos la igualdad de género todos ganan la justicia de género está presente en el programa de la presidenta Bachelet el ministerio de justicia ya trabaja para incorporar de manera transversal el enfoque de género en sus servicios dependientes y relacionados recientemente también el ministerio creó una unidad de género encargada de coordinar intersectorialmente las políticas gubernamentales dirigidas a la mujer en el ámbito del ministerio de justicia tenemos también algunas medidas que son están establecidas en el programa y por lo tanto estamos impulsando el desarrollo de ellas para cumplir con lo que la presidenta ha manifestado en su programa de gobierno de justicia de justicia de justicia